En Khartoum, el juicio contra el exdictador sudanés Omar al-Bashir por el golpe de Estado que le llevó al poder en 1989 comenzó este martes con la lectura de los cargos que se le imputan por parte de la Fiscalía. Sucede tras semanas de aplazamientos e incidencias procesales en un proceso judicial que comenzó en julio. El fiscal general de Sudán hizo la presentación de la acusación afirmando que hay evidencias, documentos, confesiones y grabaciones de video de líderes civiles y militares sobre la planificación e implementación del golpe. La vista tuvo lugar tras varias objeciones de la defensa de al-Bashir para encontrar un lugar, señalaron, adecuado y amplio para un juicio en el que hay 28 imputados. Al-Bashir, derrocado en un golpe de Estado en abril del año pasado y detenido desde entonces, se encontraba en primera fila. La sesión estuvo plagada de incidencias con los abogados de la defensa retirándose en señal de protesta por la intervención del fiscal.